Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una vez más al canal. Esto es Beauty Music y en el tutorial de hoy vamos a estar dando otra clase acerca del merengue. Te voy a enseñar otro patrón rítmico con el que vas a poder tocar merengue. Ya habíamos dado uno en una clase anterior y hoy te voy a enseñar otro para que puedas complementar ese contenido. Va a haber una pista en el tutorial, o sea que va a estar súper interesante. No te puedes ir de ahí. Eso sí, antes de seguir no te olvides de regalarme un fuerte like en este vídeo y también déjame un comentario. Y ahora sí, nos vemos después de la intro. Ya habíamos dado un tutorial pasado acerca del merengue en el cual te había enseñado un patrón rítmico y te había enseñado cómo también variarlo un poco, así que te lo estoy dejando por acá arriba. Por si no lo has visto, te recomiendo que vayas a ver ese tutorial para que puedas complementar, como siempre te digo, el contenido. En el tutorial de hoy te voy a enseñar otro patrón rítmico con el que vas a poder tocar merengue y así vas a poder ampliar tu contenido acerca del género. Entonces cuando necesites tocar merengue vas a tener no solamente un patrón sino dos y dos maneras distintas de variarlo. Esta manera que te voy a enseñar hoy es bien versátil, más adelante te voy a explicar por qué. Pero sin más dilación, vamos al piano. Nos vamos a mover en este tutorial sobre la armonía de la menor, en esta inversión sobre todo, aquí la menor y mi mayor, ¿ok? Y aquí la menor, ¿ok? Esa va a ser la armonía con la que nos vamos a estar moviendo incluso en la pista también. Entonces vamos a pasar para aprender este nuevo patrón rítmico. Te voy a enseñar la base a continuación y de ahí vamos a ir viendo de qué manera podemos desarrollarlo, ¿ok? Así que la base sería de esta manera. Como pudiste ver en la mano izquierda solamente estamos arpegiando en algunas ocasiones y en otras veces estamos ponchando como acordes, o sea, solamente dos notas de la tríada. O sea, aquí en la mano derecha estamos llevando, por así decirlo de alguna manera, la voz cantante del tumbao y estamos complementando lo que estamos haciendo con la mano izquierda. O sea, como que hay una pregunta y respuesta, ¿ok? Hay una coherencia entre las dos manos para llevar este tumbao y este patrón. Entonces, ¿cómo sería? Te lo voy a hacer de una manera más lenta y más básica ahora para que entiendas cómo sería y así te lo puedas aprender. Sería de esta manera, fíjate. Fíjate, una vez más, más lento. Cambiamos a mi. La mano derecha, por lo regular, hace una vez la octava y una vez la tríada. ¿Ok? Una vez la octava y una vez la tríada. ¿Ven? La mano izquierda va complementando eso, o sea, Eso, por supuesto, lo podemos variar. Ya yo he hablado, vengo dando muchas clases acerca de los tumbao y los géneros latinos. Los que me siguen de tiempo en el canal ya lo saben. También te lo estoy dejando acá arriba de tu tutorial en el que hablo acerca de variar el tumbao, que aunque no es de merengue, ese tutorial es acerca de la salsa, pero muchos principios de los que doy ahí te sirven también para utilizarlo en el merengue. Ahora, eso lo podemos variar una vez ya dominemos el patrón rítmico. Como siempre, te recomiendo que te aprendas primero la base, para después entonces poder empezar a variar. Pero lo podemos variar usando ya conceptos que yo he dado en clases anteriores. un ejemplo ¿Ven? ¿Ven? O sea, podemos variarlo usando, recuerden, las cromas, podemos ir usando las cromas descendentes también, por ejemplo. En ese tutorial que te dejé hace un momento hablé acerca del tema de cómo variar un tumbao, pero te voy a dejar otro más también en el que estoy hablando acerca de cómo poder variar tumbao y cómo usar distintos recursos. Recuerden que yo les he dado varios recursos para poder variar un tumbao, usando las cromas, usando las segundas, o sea, frases a segundas, abriendo el tumbao. O sea, le he dado un sinnúmero de recursos que ustedes pueden usar y que lo que falta es que los estudien y los puedan poner en práctica. De seguro también te preguntarás si se puede hacer el repique también en este formato de tumbao ahora. O sea, el repique que te había enseñado en la clase pasada que era... O sea, esas... O sea, también se puede hacer, también lo puedes implementar. Recuerda que esto de los tumbao uno tiene que ir descubriendo, o sea, por supuesto, partiendo de bases rítmicas y de bases que ya están establecidas, pero uno puede ir descubriendo nuevas maneras. Pero esto del repique también lo puedes hacer en este formato del tumbao. ¿Cómo? Muy sencillo. ¿Ven? O sea... ¿Ven? ¡Pam! Entonces, eso mismo vamos a hacerlo encima de una pista. Una de las suscriptoras del canal me había pedido que lo hiciera encima de una canción para ella poder relacionarlo, ¿ok? Lo que estábamos tocando con lo que se estaba haciendo. Entonces, en la pista va a salir un corito que se ha cantado por mucho tiempo, ¿ok? Y va a haber un mambito también y unos metales y esas cosas para que ustedes vean y se puedan gozar un sabroso merengue. Así que, ¡vamos allá! ¿Vieron la pista? ¿Vieron la pista? Compartirte que ya puedes seguirme también en Spotify. Te estoy dejando aquí en la descripción de este vídeo el enlace que te lleva directo hasta mi perfil. Puede ser de gran ayuda para mi carrera con solamente darle un clic a seguir. De esta manera me apoyas para yo poder seguir creciendo como artista y, por supuesto, vas a poder disfrutar de todo el contenido musical que hay y del que seguiré sacando. También te estoy dejando por acá arriba mi última producción musical con videoclip incluido. Así que, si no lo has visto, ¡corre a verlo! Puedes apoyarme regalándome un like en ese vídeo y dejándome saber en los comentarios qué te parece la música, qué te pareció el tema. Bueno, y así quedó más o menos el merengue con este nuevo patrón rítmico que les enseñé hoy en esta clase. Pero no se queda ahí. Te expliqué que este tumbado era muy versátil. ¿Y por qué es muy versátil? Porque el merengue es un género que tiende a ser muy rápido. El merengue es un género que tiende a haber muchas variaciones de tiempo. Hay merengues normales, o sea, vamos a decir a un término medio, que es un tiempo bastante rápido comparado con otros géneros. Pero hay merengues que son bien ágiles, bien rápidos. Entonces, esta manera de tocar este tumbado, este patrón, te va a servir también para hacerlo bien rápido. Porque es mucho más fácil y más práctico para hacerlo rápido que el otro patrón rítmico que te había dado anteriormente. Entonces, este patrón rítmico te va a servir cuando hay un merengue que sea bien, bien, bien ágil. Te va a servir este patrón rítmico porque te da tiempo hacerlo. O sea, la repartición del tumbado, la repartición de las cosas, te da tiempo, aunque sea bien rápido, de hacerlo sin estarte matando tanto. Voy a poner la pista en un tiempo súper alto, o sea, más alto quizás de lo común, para que ustedes vean que se puede hacer. Va a estar un poco apresurado, pero para que ustedes vean la demostración de que se puede hacer incluso con este tumbado, que da la versatilidad, o sea, da la oportunidad de poder hacerlo también en un tiempo cuando sea un merengue bien rápido. Así que, ¡vamos allá! La pista más rápida. Bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya sido útil. Para la próxima vez que te toque tocar merengue, vas a tener ya un panorama más amplio de cómo hacerlo y de qué recursos poder usar. No te olvides de regalarme un like y suscribirte al canal y también, por supuesto, déjame saber en los comentarios qué te pareció este vídeo y qué tipo de contenido te gustaría que estuviera trayendo más adelante. Así que, sin más, nos vemos en un próximo vídeo.